Muy buenas a todos, guardanés, Valgamer, y bienvenidos a Vuelta de Sinito, donde hoy vamos a analizar Promontorio de Cristal, el fusil de francotirador de las pruebas de Osiris, y tiene una ventaja muy muy interesante, pero es la última, así que la dejamos para el final, pero aquí lo tenéis, Promontorio de Cristal, un nombre un poco extraño, no sé qué es Promontorio, buscarlo por Google, si eso, la descripción dice, no es la altura del risco, sino el esfuerzo de la escalada lo que despeja mis ojos, una interesante descripción para un francotirador, y bueno, aquí tenéis que hace daño por arco, quizá, bueno, la verdad creo que no toca con otros tipos de daño, pero bueno, a mí me ha tocado con arcos y eso, y bueno, aquí tenéis los tipos de mira que cambian las estadísticas, si queréis verlo más detenidamente, pues esperáis un momento el vídeo, aquí tenéis Bonificación al Rendimiento, que hace que las bajas con este arma puedan otorgar munición de reserva adicional, es, bueno, una buena ventaja para un arma especial, ya que de vez en cuando, pues, bueno, se gasta munición y no se recarga tan rápido como la principal, estas son otras que cambian un poco las estadísticas, así, si las queréis ver, pues, para ese momento, y aquí la interesante reponedora, que hace que, o sea, rellena el cargador de este arma cuando usas la super, esta, aún no la he probado, o sea, ya veremos cómo va, porque la verdad no soy un pro con los francotiradores, pero intentaré currármelo un poco para pegar un par de buenos tiros ahora y demostrar el alcance y todo eso del arma, estéticamente está muy guapa, igual que el resto de armas de Osiris que han traído con que, bueno, las nuevas de esta expansión, porque las anteriores eran distintas, ya ni siquiera recuerdo muy bien cómo eran, pero creo que no me molaban tanto como estas y bueno, si no me han quitado todos los enemigos, que no estoy seguro, porque veo varios guardianes por ahí, mira, hay unos poseídos que van a aparecer, así que vamos a rayarlos un poco, a ver es que no quiero pegar tiros de cerca, porque, fuck, es un francotirador, pero en fin vale, venga, no me falles tanto voy a intentar disparar también a Noseco para que veáis cómo se dispara desde cadera, aunque yo, bueno, porque no suelo usar muchos snipers, pero supongo que disparar desde la cadera no es lo normal pero igualmente, pues, para comprobar el totalmente cómo funciona este francotirador de todos espero tener munición especial, no, no tengo vale, chicos, haciendo un poco el tonto, disparando desde la cadera con el franco para demostrar cómo funciona desde la cadera, lo cual veo una tontería ahora mismo yo que es que no suelo usar francos, quería demostrar eso pues vamos a probar la ventaja esa, la última que os he dicho así que, pues, ya, sin más dilación, vamos a activar el super y debería cargar la munición del sniper ahora, pues, después de utilizarlo, vamos a verlo y, bueno, ahí tenéis cuatro balas que nos han regalado pensé que iban a darnos un poco más ahí de reserva también pero, bueno, con esto, pues, tampoco vamos a quejarnos aquí voy a intentar pegar un par de tiros rápido no soy el mejor con los francotiradores, en serio bueno, dejadme hacer un poco más de munición y pego unos cuantos tiros pero ya más o menos veis cómo va bueno, tengo diez balas ya, las últimas que vamos a gastar vamos a intentar no fallar el resto de disparos ya os digo, no soy el mejor con el francotirador igualmente también veis lo estable que es la mira cuando os disparan que, bueno, eso también está bien comprobarlo o sea, que falle no está del todo mal para que veáis cómo funciona este arma y, bueno, ahora, ahora no sé estoy intentando pegar unos cuantos tiros rápido probablemente la veréis futuramente en crisol aunque no soy un crack con snipers en el crisol pues la probaré y intentaré hacer una demostración de ella en el próximo vídeo probablemente veréis el fusil automático este y el francotirador en el mismo vídeo pero antes creo que queda analizar el fusil de ráfagas que es la que aún queda por analizar y ya, pues, continuaré haciendo otros gameplays y eso como siempre ahora vamos a comprobar si estando bueno, teniendo equipada la principal también se recarga el francotirador ¡oh, sí! y de hecho me ha cargado más me ha cargado nueve balas cuando antes tenía el francotirador y activé la super para usar la ventaja esa que tiene de que le recarga las balas al usar el super solo le había recargado bueno, pues las que habíais visto cuatro, que eran las que tiene el cargador y pensé que solo recargaba eso no sé si, a lo mejor he pillado munición sin darme cuenta o es que a veces carga más a veces carga menos pero bueno, ese último pequeño detalle que veis ahí y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo analizando promontorio de cristal ya no sé si se llamaba así pero es que no sé muy bien qué significa ese promontorio en fin chicos espero que os haya gustado el vídeo sin dejarle like vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Un momento Fuck you